Música Bueno, lo que habíamos comentado hace un rato, estamos aquí en la hora Stone y vamos a entrevistar pues al precursor, el Stone Wasi, el que vino a imponer cultura jodiendo con cultura aquí en la ciudad de Tarapoto Estamos aquí con Armando Linares, más conocido como el Chino Bueno, Chino, mucha gente ya sabe la historia del Stone, mucha gente ya sabe cómo iniciaste Es más, hay videos para que se puedan enterar en YouTube y en Google Cuéntanos, qué expectativas para el Stone Wasi en este aniversario número 20 Bueno, para empezar, como siempre, golpeamos haciendo cosas y siendo los primeros En este caso, vamos a hacer jazz Todo el mundo espera, chichacón de arroz No, Tarapoto se merece algo también, parte de nuestra cultura Jean-Pierre Mañete, el 9 de agosto va a estar con nosotros Y Jean-Pierre Mañete es el precursor del jazz en el Perú No nos lo voy a contar toda la historia, espero que vengan Y poder seguir desaznando con cultura No sé, Perú, gente linda Stone Wasi sin Tarapoto, los Tarapotinos que son consecuentes con nosotros Eso para mí es el Perú, no los cojudos por quien ustedes han votado Realmente, si el Perú está jodido por culpa de ustedes Que hacen cola para votar por esos imbéciles y son tan cómplices No tengas miedo de pagar tu multa Paga nomás a Hidalgo, no vayas a votar Y que vive en Stone Wasi, no bebimos de político Muy bien, Chino, otra cosa que siempre he querido preguntarte Y ha pasado mucho tiempo Que la industria musical se ha modificado un poco ¿Cómo consideras tú que Tarapoto está musicalmente? Y bueno, las bandas que tocan el Stone también ¿Qué opinas sobre ellas? Bueno, yo más que modificar, creo que Fuimos creciendo más el Stone Wasi Era uno de los sitios que exigía un montón a los músicos Y a ti te conto Valer esta caballito guapeada por venir sin cable Hoy no tengo esto, tengo el otro Pero ya Tarapoto, o sea, las bandas hace Creo que 10 o 15 años, 10 años Que los músicos, los artistas tarapotinos Están mucho más preocupados, mucho más estudiosos Mucho más profesionales Vienen con buenos equipos, buenas guitarras Ya saben lo que es una prueba de sonido Muy bien, la verdad Y los sonidistas también, geniales Porque las bandas suenan ¿No me ha pasado que tocó una banda acá Que hizo un homenaje a Red Juan Felipe? Que buen sonido Creo que tocaba ese ayuno Porque ya no sé ni dónde toca Tú ya te veo hasta con Rossi igual Que me parecería genial Bueno, verdad Felicitaciones a la gente de Tarapoto A los músicos que han crecido Si podría mencionarlo sería demasiado Hay bandas representativas acá Y me da mucho gusto que se preocupen ahora Por sus equipos, por sonar bien Felicitaciones Chino, otra pregunta que considero que debo hacer Hay mucha gente que se ha quedado enraizado en los 70s, 80s Hasta los 90s Sin embargo, de un tiempo a esta parte Ya no podemos escuchar una banda como ACDC Por ejemplo, una nueva banda O quizás como The Sticks O de repente Rolling Stone ¿Qué crees que ha pasado en la música contemporánea? Para que pues nos hayan llenado De otros estilos musicales Muy distintos al rock and roll Y con esto digo pues Que el rock and roll siempre va a estar vigente Pero hoy en día no es una moda Y tú siempre lo manifiestas Nunca creo que estuve en moda Porque fue creciendo, creciendo Y esto es una evolución En los 80 estaba perdiendo el rock Hasta que salió Nirvana, salió el crash y volvió Y ya venía la onda electrónica también Que fue lo que suplantó Porque el reggaetón Cosas de moda La chicha Una buena cumbia no pasa de moda Por ejemplo Así que Lo que yo suplantando un poco La onda, el movimiento La nueva tendencia en música Fue la electrónica Y creo que nosotros Sin mentir Fumimos los primeros En hacer una pista electrónica Del 95 en Sargento Pimienta En Barranco Claro Una banda chilena Genial que está el concierto Ahí dije que esto es el futuro de la música Porque en ese es el rock Bueno Y yo creo que Hay bandas Que no son tan Ya el rock está ahí siempre presente Pero no son tan Que te digo tan Representativas de la música moderna Ahora más está de música electrónica A nivel mundial Puede seguir el reggaetón No tengo nada No me gusta mucho Pero ya está Y como diría Y nada La típica La típica Es esa jugada Oye pero Déjame preguntarte algo más A mí me gusta bastante Escucharte hablar de política Y es que No es Ajeno a nosotros Que estamos viviendo una crisis Muy Muy difícil O sea La gente ya Los políticos en todo caso La gente que nos representa En el congreso En las presidencias Nadie ya son confiables O en todo caso Todos ya tienen su Su punto negro O en todo caso Como la hueva ya Nos roban Y no hay que decir nada ¿Cuál es tu opinión al respecto? Había sido 20 patios antes Pero pues llegaba No había Colombia No había Chile No había Se fue vendiendo Lo que me da mucho gusto ahora Que el peruano Como yo No nos rendimos Estamos trabajando cada vez mejor Y más Por eso hay un dicho Del Stonewasy Que dice Si el Perú Ahora es grande Es gracias a nosotros Que estamos aprendiendo A trabajar Más y mejor No le daremos nada A ningún político Así que no Al voto obligatorio Muy bien Es una opinión Muy propia Del chino Chino Esto Y hay mucha gente Que también Siempre quizás Habrá querido preguntarnos De un tiempo A esta parte Has dejado la aposta A tus hijos Para Se podría decir Continuar el camino De Stonewasy Y hay mucha gente Y hay mucha gente Que dice Oye ¿A qué se dedica El chino Armando? ¿Qué es lo que hace? En sus tiempos libres ¿Y cómo está yendo El Stonewasy Empresarialmente? Porque te digo la verdad Según lo que yo veo Está mucho más ordenado La atención Ha mejorado muchísimo A lo largo de estos años Pero cuál es En todo caso Las pretensiones Cuál es la meta El Stonewasy Como negocio Como bar Y pues como un lugar Emblemático De la ciudad Bueno A donde queremos llegar Terminar el Stonewasy Creo que nunca Lo vamos a terminar Estamos a un 40 50% Porque A raíz que Susana se hace responsable De Stonewasy Como guía Como gerenta Las pretensiones De Stonewasy Hacer Un segundo piso Hacer más grande Dar prioridad A los Como dicen los cholos En Lima Los shows No pueden pronunciar show Ya Así que Traer O sea Darle más Más fuerza A impulsar más La actividad artística En Tarapoto Valorar La gente Que hace música Arte No solamente Rock Hay gente que baila Hacen poesía Hacen pintores Fotógrafos Todo Hasta Venguería Lo que puede ser El buen sentido Porque es parte de tu cultura Así que Yo no voy a decir gay Porque no soy ingles A mis amigos Tengo un montón de amigos Vengos Que vienen acá Pintores Fotógrafos No les gusta Que les digan Vengo Yo no voy a decir que Para mí el fondo El ñaño es el que manda Bueno Es muy agradable Volver a encontrarte Con un gran amigo Como es el chino Armando Y bueno Hay mucha gente Que viene Chino A tu cumpleaños Sin que lo invites Y eso dice mucho De que Cuanto la gente Pues Te tiene aprecio Te considera Las bandas Inclusive De rock Siempre Se hacen presentes No va a tocar Ninguna banda No tocar nada No hay nadie Lo que quiero que nos cuentes Es Y si es posible Nos cuentes un poco Sobre Jean Pierre Es un músico Profesional Lo conoce Sabemos Cuento algo de él No te voy a contar Nada Porque yo quiero que Lo diga No conocemos Hace 30 años Nada Era una conferencia De prensa Me gustaría que le pregunten Cómo y desde Cuando me conocen Yo quiero que Lo diga Yo no Yo puedo decir Ay con Jean Pierre Que el otro No Y hablando De que Que nos quiere Por ejemplo Mi amigo Nelson Castro Un melómano Empedernido Tan O Más Que yo Y me trajo 26 polos 26 polos Donde Él estuvo En todos estos conciertos Mira Todo Ayer Smith Huevos revueltos Cuando se apuntó Hombre Que la verdad Que suena La chiveria No me gusta mucho Enano Verde The Cure Estuvo Con Guns N' Roses Roger Ward Yo olvido Este ciclo Hay unos Medes Sauga O sea Mi hijo va a regalarme Todo su enciclopedia Disculpa Que está mal dicho Enciclopedia Todo su A su recorrido En el mundo del rock A todos los eventos Fue Verdad que es Que alguien venga Te regale 26 polos De todos los conciertos Deshaciéndose De su De su vivencia De melómano Y no se me se regalo De Rolling Stone Que me encanta Es lindo Como te dices Aunque tú no me regalas Nada todavía Ah me regalas Un polo de fumón Ay es verdad Ay es verdad Si Lo que pasa Que yo pensaba Que yo Quería armar Una marca Pero ya existía Como tú estás Atento a la jugada Me ganan Bueno Igual Te a ti no te quede Fumón Porque tú no fumas Yo creo que te le digas Si nada Bueno Tu papá me ruega No Tu papá debería Prohibirte fumar cigarro Que eso es lo peor Yo no entiendo Compras una cajetilla De cigarro Y te viene Que te va a dar cáncer Y la gente compra Porque está Permitido Yo no tengo resaca Por ejemplo ¿Sabes por qué? Porque nunca dejo De tomar La resaca te viene Cuando dejas de tomar Claro Eso es Bueno O sea No te preocupes Y nada Y nada Y nada No sé qué decir Luego y nada Bueno Chino Voy a decirte algo Muy importante Y es que quiero que dejes Un mensaje Fuera de que Todo lo que dices Siempre he dicho Que es algo sincero De tu parte Hay mucha gente Que va a ver este video Hay mucho joven Hay mucho Adulto Y si algo Creo que ha Te ha caracterizado Es tu conchodez Tu dirección La manera Como le dicen las cosas A una persona Que quiere emprender Un negocio Ya no estoy hablando De música Estoy hablando De un empresario Como te dice ¿Qué le recomendarías Hermano? Tienes que ser frío Conocer y saber Lo que quieres Es lo más importante No necesitas plata Bueno Ya para cerrar hermanos Estamos con una Conversación acá Con el gran chino Armando Un gran amigo Para mí Particularmente Converso mucho Con él Cuando lo veo Y me ha dado Muchos consejos A lo largo De mi trayectoria musical Nunca he hecho casa Nunca he hecho casa ¿Joder? Estaba donde estaba Ya sabía Que iba a decir Entonces Lo que yo quiero Ya es Invitarles Chino conoce Más que yo A Jean Pierre Y invitarles Simplemente A que vengan Este viernes Va a empezar La Hay que venir temprano Porque esta vaina Se llena siempre Desde muy temprano La calle se va a cerrar A tarde A tarde Va a haber Como les digo Va a haber Ya está abierto Ya está abierto Bueno Lo que les quiero manifestar Es que Va a haber fotografía Va a haber una exposición Fotográfica Con los mejores fotógrafos De Tarapoto Va a haber pintura Va a haber dos pintores Muy reconocidos Sexo en vivo Y también vamos a estar Con un desfile de modas Écnico A cargo de Tía Ruiz Van a presentarse También Una serie de artistas Que pues Esperemos que vengan Tus palabras Finales Chino Necesitar a gente Como tú Rokuwasi Realmente Que tuvieron los huevos Para meterse A un negocio Donde no sabes Lo que va a pasar Porque nadie ha ganado Plata Vendiendo música Haciendo rock Pero sin embargo Yo veo que tienes Motos nuevos Te estás vistiendo mejor Que vive el rock Que vive la música Que viva rock Y como todas las bandas De rock De Tarapoto Y los emprendidos No solamente de rock Hay gente Que hace otro tipo De músicos Bailarines Aunque yo soy bailador Así que Me gustaría Bueno No me gustaría Sé que está pasando Es parte de la evolución Hay una revolución Artística En Tarapoto Increíble Que lindo Hay una nueva generación Que no son Tan fumones Como tú O como yo Bueno tú nunca Tú no sé cuál es la diferencia Entre fumón y fumador Tú eres fumador Y no te avergüenza De decir eso Ya se dejaba Bueno En conclusión Percín somos Vecinos Tus padres Tus abuelos Con los míos Debemos mucho A esta cuadra A esta calle Aquí no estamos Haciendo homenaje A esta calle Más que el Estobas Que el Armando Son todos los vecinos Que nos han soportado Y ofrecer nuestra disculpa A todos los vecinos Aquí hemos molestado Por años Ahora no se pueden quejar Porque ya no tengo Ni voz para gritar Así que Ofrecer mi disculpa A todos los vecinos Y al mismo tiempo Por motivo Que ellos también Sean conscientes Que antes sus casas Costaban 40 mil dólares Ahora están en 200 mil dólares Y a Johnny No le dan nada O sea La plusvalía Que le di No vale nada Pero no importa Mientras me saluden Como Mientras me digan El fumón Más grande Del Perú Mejor Porque siempre Hay uno bueno Todavía no fumo Bajo el puente Un abrazo A todos mis amigos Fumones Menos a los políticos Un extra Ya para cerrar Esto lo vamos a poner Al final Cinco canciones Brother Que te hayan marcado Tu estilo musical Solamente cinco Debes haber hecho un montón La bocina Mujer de bandera Satisfecha Rolling Stone Love Me Do Beatles Y Comandante De Zeta Rocan Abuelo No Y hay una sexta Rosa para mi muerte Que es Que es Que es El Stonewashing No se si las palabras De cual Se 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 siente orgulloso De pasar esa canción Un tema Un tema Que no se como Le hicieron Estos huevones Pero Que buen tema Carajo Que buen tema Rosa para mi muerte Para mi representa Mucho Lo que es Tarapoto Y el impulso De Roque Eso fue El quiebre Para mi Cuando yo llegué Pues que todo Era pues Como en los ochentas En Lima Que el parche Parchaba con bolsas De Jenny Para la bota percha Hasta que salió Rosa para mi muerte El impulso De usted Que un montón De amigos Como el baterista Que Boris Y tanta gente Que pasó Como usted Junior Bueno Harto chivo También ¿No? Y trabaja Honestamente Eso son los músicos Nacho Tuesta Su banda Ajenco Toda esa gente O sea Puedo mencionar Mucha gente ¿Verdad? La gente De los Salinas ¿Cómo se llama? Los rap El loco También Quiere de Quintero Todo Exactamente ¿No? Están los huevos Del diablo No sé ¿Tú no se escuchaba Eso, no? Entonces ¿Qué le hizo Un huevo Al otro, no? Para que escuche Pero Un abrazo A toda la gente De Tarapoto Feliz De haber venido A ser parte De la cultura Bohemia De Tarapoto Y por Y ser parte De todo esto ¿Verdad? Y que hay gente Que ha creído En nosotros No sé Que han creído Pero han estado Con nosotros ¿Verdad? Mucha gente Si podría mencionar Gente de los medios Empresarios Ladrones Bueno De escuela De todo esto Es mi primo Eduardo Chaparro Esto Lo hicimos Lo hicimos Cuando Cumplí el El sargento Pimienta En Miraflores Dieciséis años Yo estoy acá Tenía veinticinco Está Yampiel Félix Cazaberde Guitarista De Chabuca Grande Toño González Niño De Guzmán Fernando Ampuero Gente Ahí está El de Frágil Andrés Dulú Ahí está Mira Yampiel Mañéz Ahí viene Por la cabeza Cabeza de panetón Sin caja Ahí está La mamá de Lucas Milagro Ahí está Nicola Nicola Pedrero Rico Calderón El que decía Que era danza Con Era Kevin Costner Pero no era danza Con Lobo Como era gol Hacía danza Con Chancho Eduardo Chaparro Sargento Pimienta Todos los amigos Esto hacía el chino Armando Desde toda la vida ¿Me entiendes? Y también Y también Mi tío Américo Linares Reati Diputado Por el departamento De San Martín O sea Por genética Venimos preparados Para Para poder Enseñar Nuestra cultura A los que nos A los que nos precede Por ejemplo Uno de los logotipos Más grandes Quiero Siempre alineado El niño La familia Santa María Es uno de los logotipos Más lindos Que yo A precio del niño Ya Al que le gusta Y al que no También Mis primos Los primeros Que hicieron La primera discoteca Entra la foto Playboy O sea Mira Al huacho No te menciono Pues porque Huacho Contreras Díaz Olviente Pedimos Esto tanta Bueno Han tocado También Aca Bandas De afuera Bastante Mira La mente Hermano Brother La banda Los Belkins Los Belkins Increíble Mira Esto en Huasi Pues tiene Es una Ya tiene su Tiene una tradición Veinte años Abuelo Qué gusto Haberte conocido Me siento Agradecido De verdad Haberte conocido Eres un buen Buen chico Lo que mejor Es que eres sano Nunca podemos Fumar un troncho Contigo Pero igual Tienes que haber Chistoso Eso es lo bueno De verdad Un abrazo Un abrazo A la gente De Roku Así Me da gusto Que está creciendo El canal Ya estás engañando Con El noticiero No Está bien Me gustaría Que me entrevistes Cuando haya problemas Locales Mira Y viene el famoso Pollo Alturri Pollo Alturri No es Alturri Porque en una entrevista De la América Televisión Me preguntaron Pero ¿Por qué Alturri? Entonces Dije No seas sapo Pero te voy a contar La esencia Pollo Alturri Eso me gusta Bueno ya Queda tu imaginación No sea tan sano Bueno Como dice El argot El lingo San Martínense Viernes 9 Champier Mañete Tarapoto Así se va a llamar Champier Mañete Tarapoto Un abrazo Gracias Tarapoto Bueno nos encontramos Aquí en la casa El chino Armando 20 años De trayectoria 20 años De buena música 20 años De cultura Y nos encontramos Con amigos Del chino Chino También Pues tiene Su Círculo De amigos Muy importante Randy hermano En algún momento Tu también Tomas el Stone Fue parte tuyo Que podrías decir En estos 20 años De trayectoria Y de vida Del Stonewall Bueno Primero agradecer A mi primo Por esa valentía De haber iniciado Pues una cuadra Que es ahora Un atractivo turístico Para la ciudad Mencionada En el mundial No solamente Es un tema Local Nacional Lo conocen En el mundial Y también agradezco La oportunidad Que me dio Pues de ayudar A la transformación En la segunda etapa Del Stonewall Que es un bar Legendario Y como todo bar Tiene que sufrir Transformaciones Conforme avanza Me tocó La suerte El orgullo Y el honor De ser parte De uno de los cambios Y de verdad Agradezco a Armando Por también Todos los bacanales Que en mi vida Siempre serán Los mejores recuerdos Que tengo Como hombre Como su primo Y como un gran fan Del Stonewall Muchas gracias Randy Muy amable Amigo Solamente No queremos incomodarte Unas palabras Por esos 20 años Del chino Armando A cargo del Stonewall Bueno si Bueno Siempre acompañando Al chino En todas las cosas Que hace Ahora en este momento Está pues Este Celebrando La creación Y la continuación De ese gran monstruo Llamado Stonewasi Que llena Este No solamente De orgullo A Tarapoto Sino también Lo reivindica Como un lugar Que siempre Ha sido De personas Que aman El rock and roll Que Que más Podrías Agregar a la gente Que va a venir A ver este viernes A este concierto De jazz Con Jean-Pierre Mañé Bueno que vengan Que vengan Que lo acompañen Que lo acompañemos Todos Y que Claro Como dices Está el gran Jean-Pierre Mañé Un nombre En el rock De Perú Si no Si no Por decir Este Un nombre Ya establecido En la historia Del rock De todos los tiempos Y bueno En realidad Ahorita Si bien es cierto Que está En un tema Jazz Y todo Pero no olvidemos Que él Es uno De los grandes Rockers De Que ha Parido Este país En la época Sobre todo De los 70's Cuando Se hacían Este Grandes cosas Y que Supongo que En este momento Este va a venir Ya con un tema Ya más Estilizado Este que Lo que es Lo que a él Se dedica Que es el jazz Y también Supongo que Tendrá alguna Sorpresa Pues este Preparada Para él Y bueno Vamos a descubrirlo Este día Muchas gracias Amigo Amigo Hombre Y unos saludos Pues para Para estos 20 años Del Stonewass Bueno Mi nombre es Gunter Y la verdad Que yo Me fui a Caetarapoto Ya cuando El Stonewass Estaba empezando Yo me acuerdo Escuché El Stonewass Y la verdad Que No tuve la oportunidad De tocar aquí Con Ajenjo Pero Estábamos rondando Por ahí Y yo me fui Y cuando regresé El Stonewass Y seguía vivo Y lo cual Lo convierte Pues en un Dinosaurio Una Una leyenda Pues de Del Turismo Tarapotino Yo creo Porque Yo me acuerdo Que antes Pues era El que no iba Al Papilón No venía a Tarapoto Ahora yo creo Que es El que no vino A Stonewass Y no vino a Tarapoto En cuestión de turismo Entonces Bueno Esas son mis palabras Y una felicitación Aca al hombre Que lo mantiene Pues en vida Al rock and roll Y pues yo soy rockero Y que bien que estoy acá Muchas gracias Ya para cerrar Randy Como vamos a hacer Para que el chino Este serio Hasta el último Siempre está serio El problema es No no verlo negro Pero creo que Todos vamos a estar En la misma altitud El día del evento Que es Pues el viernes Celebrando los 20 años Y nuevamente Un placer y honor De estar siempre Unido Al Stonewass Y a ti también Mi querido Percy Por ser parte Por ser parte De esta movida rockera Como mermelada Pesada Una de las bandas Que aprecio Y quiero mucho Quiero que sepas eso Aunque hemos tenido Discordias quizás Cuando quisiste ser regidor Que me pareció Una pendejada Pero hermano Eres un músico Prolífico hermano Y te respeto mucho Y te quiero Y eres parte De esta historia Eres Stonewass Entonces este Creo que Hermano Creo que las mejores palabras Le corresponden A nuestro hermano Él es el hombre Que tiene Esa función De ser el representante Máximo De esta calle De las piedras Y es ahora Una leyenda mundial El chino hermano Gracias hermanito Muy amable Te lo paso No las palabras finales En todo caso Porque a chino Le hemos entrevistado Más de tres horas Este hueón Chino Tu palabras final Lo voy a hacer a todos Gracias 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 El huevo El huevo Hasta el huevo Pronto Nos vamos a Stone Market Pronto Gracias Percy Por todo Gracias Mi querido Cheney 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 Pagán Pagán Cheney